amigos míos cómo están muy buenas tardes tengan todos ustedes yo soy vi guerrera soy especialista en percusiones de distribuidora con él y el día de hoy pues estamos súper contentos una vez más ya cerrando la soundcheck expo conecta que es la versión virtual que se hizo este año por razones que todos conocemos así que bueno pues muy contento de todos modos de estar aquí de comentar con ustedes de seguir pues hablando de lo que más nos gusta que son baterías parches y todo eso así que el día de hoy tenemos la conferencia que nos va a dar el especialista para latinoamérica de una de las marcas favoritas en el mundo para mí que es evans es una de las marcas bueno de la mejor marca de parches que existen para batería de verdad es comprobado no es porque diga uno nada más que son los mejores cuestión de gustos en cuanto al sonido y todo bueno con cosas diferentes pero en cuanto a calidad estamos hablando de los mejores parches existen y la verdad es que estoy muy orgulloso de representar esta marca para méxico y por supuesto de tener como un gran compañero y un gran amigo a manuel cafarena quien es como lo decía el especialista evans para latinoamérica así que sin más preámbulo vámonos con manuel cafarena que nos va a explicar y pues todas las novedades y las líneas de los parches evans si tienen ustedes alguna duda por favor háganla en escriban lo aquí en el chat de facebook y con todo gusto vamos a estar haciendo pausas para responderlas así que los dejo con manuel cafarena cuando manu cómo estás buenas cómo están qué tal víctor cómo andas vos todo bien bien todo bien buenísimo gusto saludarte como siempre dale bárbaro yo acá muy contento de poder participar en esta expo virtual que todos los años nos vemos personalmente hacemos la previa ahí en tu empresa todo preparando todos los detalles bueno con esta cuestión se ha hecho virtual pero bueno aquí estaremos yo soy manuel cafarena especialista de producto de evans para latinoamérica y voy a hacerles una pequeña resumen lo más escueto posible sobre las características de los parches la historia de nuestra marca y todo y lo que quieran pueden ir preguntando ahí en el chat y víctor me va a ir pasando las preguntas y entonces voy a ir compartiendo pantalla algunas cosas les voy a mostrar compartiendo pantalla y otras se las voy a mostrar en vivo con parches que tengo acá y todo bueno bueno para todos los presentes les comento que somos evans room heads los parches tecnológicamente más avanzados del mundo aquí tengo una breve cronología con esta cronología lo que vamos a hacer es que entiendan un poquito cosas muy importantes de nuestra marca un poquito de historia y las grandes revoluciones en la historia de la batería y de los parches que hemos hecho a lo largo de los años recuerden que cualquier duda que tengan pueden preguntar ahí en el chat y víctor me va a ir pasando las preguntas para que yo les pueda responder esta historia comienza en el año 1956 en el año 1956 el señor chic evans crea el primer parche sintético hasta ese momento los parches eran de piel similares a o sea de piel de vaca o así dependiendo el tipo de tambor y tenían un aro de madera que problema tenían esos parches tenían un problema que era que si había mucho calor se tensaban demasiado incluso podían llegar a romperse por la tensión y si había mucha humedad que en esa época se tocaba mucho jazz en sótanos y así en nueva york y todo y se amontonaba la gente un montón de calor los parches se bajaban con la humedad e incluso de gente que estaba en lugares más húmedos se podrían llegar a pudrir y romperse con mayor facilidad entonces este señor se enteró que existía un nuevo material que se llama mailar que por decir en resumen es una especie de plástico y dijo bueno a ver qué pasaría si yo recortar a un círculo de este material y lo pusiera en un en un arito de esos de madera de los parches normales que eran los que conocían hasta ese momento entonces recortó un círculo lo cosió a un aro lo probó en una batería y sonaba bastante similar le echó agua lo puso al sol no le pasaba nada sonaba siempre igual entonces empezó a fabricar sus propios parches y empezó a ir ofreciéndolos él personalmente a las diferentes casas de música en diferentes lugares de eeuu bueno ahí continúa el señor chic evans fabricando parches en 1970 creó el primer parche hidráulico y el único parche hidráulico que existe ya que hay gente que dice no que hay el remo pinstripe es hidráulico no con esto no quiero decir que sea malo ni nada solamente que los únicos parches hidráulicos que existen en el mundo son los parches evans hidráulic les voy a dejar de compartir para mostrarles personalmente aquí dejar de compartir aquí está entonces acá tengo una caja de evans y aquí adentro tengo un parche hidráulico rojo si se alcanzan a ver esos como circulitos sí que se ven en algunos lugares entonces esa este parche tiene un sonido muy muy gordo muy poco muy poco armónico la particularidad que tiene este parche ahí está es que tiene dos capas de parche y en el medio tiene unas pequeñas gotitas de aceite cualquier cosa que se mueva cuanto más rápido se mueva va a generar un sonido más agudo y cuanto más lento un sonido más grave si al tener doble capa se va a mover más lento que uno y al tener aceite en el medio todavía más lento entonces esta fue una gran revolución que empezó a quitarle los armónicos a los parches no y es un y se usó muchísimo en los 70 en la época del motown y todo y hoy en día se sigue usando por de funk metal acá en méxico banda y de todo un poco entonces los únicos parches hidráulicos que existen en el mundo se llaman evans sí y se llaman evans hidráulic hay rojo o azul negro y transparente esos son los parches hidráulicos vamos a seguir un poquito con esta historia aquí vamos bueno después año 1980 en el año 1980 comenzamos a fabricar los parches con diseños de aros cad cam qué significa esa sigla cad cam esa sigla significa diseño asistido por computadora para qué para que el parche tenga el pliegue del borde mucho más perfecto y calce perfecto en el aro de manera circular y eso ayude con la afinación y todo sería común un antecesor del 360 que lo vamos a ver un poquito más adelante año 1995 dadario que es la la compañía a la que pertenezco compra la empresa y la muda a nueva york nosotros en nueva york tenemos la fábrica de nuestras cuerdas la fábrica de los entorchados pure sound la fábrica de los parches evans y de otros accesorios etcétera entonces en dadario una de las premisas que tenemos son básicamente dos la primera es control de calidad extremo si tratamos de que nuestros productos sean lo más consistente posible uno con otro qué significa en este sentido consistente es que si yo agarro dos parches que tengan exactamente la misma calidad y el mismo sonido si son el mismo modelo si aparte de eso tenemos un laboratorio con grandes científicos y ingenieros músicos de todo que todo el tiempo están viendo y probando diferentes materiales o cosas para ser mejor o más amigables al músico algo tan simple como un parche o como una cuerda o como una baqueta o sea y siempre estamos mirando hacia el futuro no sea por eso hemos creado muchas de las cosas más revolucionarias y por eso usamos mucho la tecnología año 2001 creamos el parche emad el parche mad es nuestro parche más vendido del mundo es la primera vez que sale al mercado en ese año un parche el cual uno pueda asordinar de diferentes maneras desde el lado externo sin tener que quitar el parche sin tener que mover ni un tornillo sin que tener que meterse adentro del bombo es un parche muy 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 versátil se los quiero mostrar aquí y ese parche es este que tengo acá no entonces qué particularidad tiene este parche este parche trae una pestaña plástica que es esta que vemos aquí y trae dos aritos no un arito más grande un arito más pequeño dependiendo el aro que yo le ponga voy a quitar o agregar o de o liberar armónicos y yo muchas veces digo que cuando uno compra un parche emad está comprando tres parches en uno entonces vamos a ir aunque sea por lo menos dos sonidos de este parche acá tenemos el sonido del parche abierto y ahora lo voy a llevar al otro extremo con este con esta sordina que es tan fácil como meterla en esta pestaña ahí está pero como se puso mucho más grave entonces con este tipo de parche que hay muchos modelos nosotros podemos imagínense que vamos a hacer una grabación en grabaciones de alto presupuesto lo que se hace se renta cuatro o cinco baterías un drum doctor que va a ser el que va a estar afinando cambiando parches todo pero si tenemos un estudio casero o no tenemos el presupuesto para eso tal vez queremos que una canción suene más gorda otra que suene más abierto el bombo y con el mismo bombo sin mover demasiado la afinación y sin perder tiempo ya que adentro de un estudio muchas veces generalmente los precios suelen ser por hora y cuanto cada minuto que pasamos cambiando parche van cayendo monedas entonces podríamos tocar x canción con cine la sin el sin la sordina que es esta que le puse o otra canción con la sordina delgada o esta canción con la sordina gorda y también nos evitan tener que llenar tanto del bombo de almohadas de la cobija de la abuelita el trapo del perro todas esas cosas que vamos llenando los bateristas el bombo que para que se empezó a usar eso de llenar el bombo para quitar armónicos pero hay una cuestión el sonido es aire en movimiento si entonces si yo tengo este diámetro en un cilindro todo lo que hay adentro es aire cuando yo golpeo se mueve ese aire y es la proyección o sea qué tan potente qué tanta potencia va a tener ese sonido cuando yo lleno hasta la mitad de almohadas le estoy quitando la mitad del aire que voy a poder mover en cambio con esto puedo usarlo sin nada con una almohadita muy delgada y voy a tener un sonido gordo sequito pero con usando todo el aire que tiene el bombo adentro sí y este par básicamente o sea tenemos el emad normal que es este que vemos aquí sí que es de una sola capa el emad 2 que tiene doble capa luego tenemos emad onyx emad coated emad v1 una gran variedad evad heavyweight el emad 2 es doble capa el heavyweight es doble capa pero mucho más grueso si el heavyweight es ideal para gente que toca muy fuerte o para salas de ensayo cuando se usa mucho con uso rudo el el bombo digamos entonces bueno otra particularidad que les quiero contar es que basado en el gran éxito de este parche en todo el mundo y basado en que los bateristas generalmente nos gusta sonar grave no o sea tener sonidos más bien entonces creamos el emad para tom de piso este parche los emad normales hay desde 16 hasta 24 si perdón hasta 26 y el emad para tom de piso uno podría pensar bueno entonces si agarro un emad de 16 lo pongo en el tom de piso y listo no no eso no funciona por lo siguiente les explico esto para que lo sepan y si algún día quieren hacerlo que elija en el parche correcto los aros de bombo como este que tengo aquí tienen el aro bastante más grueso que un aro de un parche normal si si los pongo uno junto al otro a ver ahí alcanzan a ver que el de bombo es mucho más grueso que el otro entonces si yo agarrara un emad y lo quisiera poner en un tom de piso de 16 lo voy a poner pero cuando quiera poner el aro arriba y los tornillos no va a quedar si acá tengo que esto por ejemplo acá estoy en mi estudio tengo dos baterías en una de las baterías tengo puesto un emad de 16 en el tom de piso es este que está aquí sí también tiene la sordina no más que yo acá lo estoy usando con la sordina delgada ven que es una tirita finita y aunque sea el audio así de la cámara y todo pero quiero que oigan cómo suena este tom de piso que es increíble incluso ya microfoniado y ecualizado suena casi como eso es un blog que traen las rolas que así bueno esto suena más o menos así y es un tom de piso de 16 x 14 sí entonces esto le sirve tanto los que queremos un tom de piso grave como hoy en día que muchos bateristas están usando baterías más pequeñas para tener algo portátil o para ir a tocar a un espacio más reducido y a veces transforman el bombo perdón el bombo el tom de piso lo transforman en un bombo si con algunos accesorios uno de los accesorios que se puede usar para eso eres el emad dixon elevador de bombo es esta piecita que tengo aquí ahí la pueden ver para usar esta pieza esta pieza sirve para elevar el bombo el bombo se apoya acá o el tom de piso lo que sea y el pedal muerde en esta parte si es ven que no tiene ni un tornillo ni nada como otros elevadores solamente tiene fieltro aquí para que el bombo no se raye aquí plástico y velcro para que agarre bien el pedal de bombo y del lado de abajo velcro para que si lo tenemos en una alfombra esto no se me mueva cómo se monta esto es muy simple si yo tengo este tom de piso por ejemplo y lo quisiera transformar en un bombo todos los tom de pisos tienen tres patas verdad bueno entonces elijo por ejemplo podría elegir estas dos patas las dos inferir estas dos de acá le pongo un cambio por patas como de bombo y de este lado que va a ser del lado que yo voy a golpear si lo único que tengo que hacer es poner aquí abajo me pongo de perfil pongo antes que el aro así lo apoyo ahí y listo si esto me va a servir para transformar un tom de piso en bombo o si yo tengo cualquier bombo sea de 16 de 18 de 20 22 24 lo que sea y quiero que el bombo tenga mucho más grave pongo esto abajo y el bombo va a ganar un montón de graves porque porque vieron que el pedal siempre muerde aquí y o sea muerde en el aro del bombo como esto no tiene ningún tornillo ni nada el bombo queda suspendido apoyadito acá y el pedal agarra de acá entonces eso le suma una cantidad de graves al bombo que realmente es increíble no sé víctor si tenemos alguna pregunta por ahora del público igual mientras voy a ir siguiendo bueno estábamos con lo de emad ahora viene s2 que son los s2 s2 eso lo creamos en el año 2007 son unos parches de doble capa no son hidráulicos hay gente que piensa que son hidráulicos no lo son con esto vuelvo a lo mismo no es que mejor o peor que sea hidráulico es un parche de doble capa con una sordinita interna que está hecha con una pintura especial del lado de abajo si es al tener dos capas se mueve más lento eso me elimina armónicos la sordinita interna me vayan a ayudar a eliminar armónicos y es el parche más vendido de nuestra marca en todo el mundo para tom se lo hay desde 8 hasta 16 o 10 no perdón de 8 a 18 y si lo viéramos con la competencia es un sonido similar al que tiene el pin strike de remo o que mucha gente lo conoce como el remo hidráulico ninguno de los dos lo son si ni el remo ni el nuestro es un h doble capa con una sordina si hay gente que piensa que es hidráulico porque si uno lo mira a contraluz a veces se ve como una especie de multicolor un tornasolado que parece que tuviera aceite pero eso solamente una ilusión óptica bueno año 2012 se introduce la tecnología 360 en las cajas viejas que yo acá tengo algunas cajitas viejas la caja traía toda la explicación de esta tecnología ahora le voy a mostrar la caja y les voy a explicar de qué se trata esto del 360 hay mucha gente que piensa que 360 es el modelo de un parche o algo no 360 es una tecnología que aplicamos a todos a todos nuestros parches si actualmente ya no viene escrito en las cajas así a lo grande pero todos nuestros parches tienen esta tecnología vamos a ver de qué se trata para los que no la conocen esta es una caja de las viejas esta es una caja de las nuevas si la única diferencia es la caja lo que el parche que viene dentro va a ser de la misma calidad y con la misma tecnología entonces ven aquí que por ejemplo me muestra esta imagen de aquí no esto sería el tambor como si fuera un corte y el parche que a donde apoyan el borde en el bidding edge y después dobla si nuestros ingenieros en cierto momento dijeron bueno a ver cuál es el tambor que se con el que se puede lograr la afinación más perfecta en el mundo digamos entre no sé baterías congas timbales jambés tímpano o timbal de orquesta bueno el más preciso es el tímpano o timbal de orquesta ese tambor se afina en notas exactas dependiendo la obra que va a tocar esa orquesta y qué particularidad tiene aparte de su forma su construcción el parche es plano completamente plano después el aro sobresale es mucho más grande que el borde del tambor o sea sobresale como unos 7 a veces hasta 10 centímetros hacia afuera y después el aro lo jala y lo baja un poco no tanto como en todos los demás tambores entonces dijeron bueno si ese tambor se afina también qué pasaría si nuestro parche en vez de que sea así y luego doble si hacemos que la parte del doblez esté un poquito más afuera para que sea más amplio entonces de esa forma vieron que el parche era muy mucho más fácil de afinar mantenía mejor la afinación se afinaba mejor arriba y se afinaba mejor abajo cuando digo arriba y abajo me refiero a agudo hacia arriba o grave no entonces vuelvo al dibujito de la caja acá tenemos un corte del tambor el parche todos nuestros parches son un poquito más amplios para que calce perfecto en los 360 grados del círculo del tambor eso me va a ayudar me va a ayudar a poder afinar más fácilmente agudo o grave si o sea hacia arriba o hacia abajo y después otro punto muy interesante es esto qué pasa con el aro el aro donde va este sería un corte del parche este es el aro y esta es la película de parche que se sostiene en el aro la mayoría de las marcas lo fabrican como una u nosotros lo fabricamos como una u pero acá arriba viene pinzado o sea doblado hacia abajo entonces no conozco a nadie que se le haya salido el parche del aro o sea a qué cosa que puede suceder con varias otras marcas entonces 360 lo vuelvo a resumir y ahora se los explico se los muestro con una prueba de parches es la parte de plana del parche es un poquito más amplia y después dobla hacia abajo para que para que apoyen los 360 grados del círculo del tambor para que me sea más fácil afinar y que yo pueda afinar más fácil hacia arriba o hacia abajo sí y después el otro detalle es el aro pinzado para que por más que yo tense la película de parche que va adentro no se pueda salir jamás sí entonces cómo puedo yo comprobar o hacer esa prueba fácilmente si yo pusiera acá tengo un g2 counter por ejemplo de 14 pulgadas es un parche doble capa con counter que sería rugoso si yo esto lo pongo así apoyado en cuando voy a cambiar un parche esto calza perfecto y no se mueve hacia ningún lado lateralmente incluso antes de poner el aro no en cambio acá tengo por ejemplo un parche gregge pero remo no entonces si yo pongo cualquier parche remo por decir en cualquier tambor cuando lo ponga si jalo de aquí y de aquí va a tener este movimiento va a tener este juego entonces eso hace que a veces me quede medio desacomodado después el aro es en u o sea el aro que sostiene la película es en u entonces el pegamento que tiene cuando empiezo a tensar hace crack 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 todo ruido que parece que se va a romper que no se rompe a la primera obviamente pero conforme yo lo voy usando si ajusto mucho hay veces que se puede llegar a salir entonces el nuestro no y lo de que se mueve lateralmente no que decía que el nuestro cae y no se mueve hacia ningún lado y se afina muy fácil y el de la competencia cae y se mueve lateralmente entonces fíjense yo voy a poner mi parche abajo como si fuera un tambor y arriba voy a poner el otro parche de otra marca no y yo hago esto ven ese movimiento lateral que tiene eso mismo pasa en el tambor en cambio cuando yo pongo mi parche evans sobre el tambor hay cero juego si ven que estoy apretando igual que antes y no hay ningún tipo de juego posible esto es la tecnología 360 que evans aplica en todos sus parches bueno tenemos alguna pregunta big bueno les voy a seguir compartiendo pantalla v1 lanzamos en los parches v1 en el año 2016 las letras v internacionalmente significa ultravioleta muchas veces yo cuando estoy explicando estas cosas le pregunto al público a ver a qué les recuerdan las letras v en qué cosas que uno usa o que a veces compra vienen esas letras entonces está puede ser el bloqueador solar que dice v50 v no sé cuánto los lentes para sol que frenan esos rayos ultravioleta pero después también a los que sean aficionados de los coches o las tuneadas de coches de moto muchas veces esas cosas se pintan con pintura v y cuando hablamos de pintura v significa que es una pintura que en vez de secarse hacia el aire no más para que la pintura se seque hay que aplicarle rayos ultravioleta entonces voy a dejar de compartir para mostrarles otra vez una cosa en persona aquí tengo un parche v1 y aquí tengo un parche g2 coated por ejemplo si ven este parche el g2 coated ven que hasta el borde viene con coated porque esto cómo se fabrica esto es nuestra fábrica se fabrica el parche y va pasando por una máquina que lo lleva así y un brazo mecánico hace y lo pinta con la pintura esta rugosita que eso me va a dar un sonido más cálido me permite tocar con escobillas pero qué pasa este parche evans g2 o g1 igual que cualquier parche coated o rugoso de cualquier marca por un lado se va a gastar es inevitable igual que cualquier parche y por otro a veces si nosotros tocamos en un lugar con mucho calor o humedad como ser en playa hay veces uno termina de tocar y deja una botella arriba apoyada o cualquier cosa y después cuando la saca a veces se te puede hasta salir un pedacito del coated acá les voy a mostrar por ejemplo uno que está ya muy gastado ven este cómo está o sea no tiene un agujero lo que tiene es el coated gastadísimo y a veces se le hacen rayones o de todo tipo de cosas eso es inevitable no es que es porque está mal es lo que va a pasar con todos pero para hacer este parche el v1 nuestros ingenieros crearon una pintura v o sea sensible a los rayos ultravioleta que para hacer esto ven que el borde no está pintado si el borde esto en vez de pasar por una máquina y que un brazo lo pinte así esto lo que hacen es se hace un parche transparente y después se imprime como si fuera un sellito de papa que le pone la pintura una vez que le pone la pintura esto pasa a una cinta transportadora y se le aplica luz ultravioleta ¿para qué? para que el parche se fusione con la pintura esto sería algo similar a recuerdan cuando vamos al dentista que el dentista si tenemos una carie bueno con el torno saca todo lo que nos sirve después pone un poquito de ácido para que quede poroso agarra una pastita que es una resina UV que si alguna vez ven el pael es como una jeringuita que dice UV no sé cuánto y te pone una pastita ahí ¿sí? y después agarra una herramienta que tiene como un lapicito transparente que cuando la prende se pone color violeta te lo pone ahí un ratito y si el tipo lo puso bien eso queda espectacular no se te sale más o no se te sale mucho tiempo ¿por qué? porque es como que se fusiona la pintura con el diente acá sucede lo mismo nada más que en el parche ¿sí? este es un V1 tiene el tratamiento de pintura coated UV no se pinta con aerosol igual que los demás sino que está impreso como serigrafía y este parche yo lo puedo rascar violentamente con la uña cosa que no haría con otro parche coated y el coated no se sale ¿sí? es el actualmente tenemos el coated más resistente en el mercado más que cualquier otra marca ¿sí? este parche se llama V1 es un parche de una sola capa de diez milésimas sería igual que un G1 pero con este tratamiento o igual que un remo ambassador coated para el que conoce más los parches de remo ¿no? bueno este es el V1 este parche lo creamos en el año 2016 empezó a tener mucho éxito y muchos bateristas les gustan los parches coated pero no todos usan parches de una sola capa una gran cantidad usamos yo me incluyo parches doble capa entonces a pedido del público luego en el año 2019 creamos el parche V2 que es un parche igual que este nada más que el número te va a decir la cantidad de capas este es un parche de una capa de diez y el otro tiene doble capa nada más que capas más finitas son dos capas de siete milésimas de pulgada a ver acá tengo uno y también van a ver que el sonido es un poquito distinto o sea a simple vista los dos parches se ven prácticamente iguales V1 y V2 los dos son de 14 pulgadas pero escuchen lo que les decía de la velocidad del movimiento y los armónicos esta es una capa dos capas más grave este queda más one 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 entonces el V1 me sirve muy bien para tocar jazz lo puedo usar también como resonante si quisiera o para tocar estilos de música no tan agresivos y que la afinación no se utilice tan grave después el V2 es muy muy versátil porque al ser doble capa el rango de afinación puede llegar más a las frecuencias graves puede usarse tanto en toms como en tarola redoblante o tambor según como le llamen o caja en cada país y el coated como dijimos es el coated más resistente del mercado lo puedo rascar violentamente con las uñas y el coated no se va a salir a veces la gente dice bueno pero se gasta obviamente que se gasta dependiendo de las horas que yo lo use en algún momento se va a empezar a gastar pero no le va a pasar que se le salgan pedazos y va a tardar mucho más en gastarse que un G1 coated o que un G2 coated o cualquier coated de la competencia Vic ¿estás por ahí? hola hola me gustaría saber si hay alguna pregunta para parte de hablar por ahí si alguno tiene una inquietud pero por ahora no tengo respuesta de la otra parte del equipo bueno voy a continuar ¿me escuchas? si si ahí te escucho este no al parecer no tenemos todavía ninguna pregunta en el chat buenísimo si gustas continuar si 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 perfecto bueno te interrumpiremos ya si hay alguna pregunta dale listo ya no les pregunto más cuando haya ustedes me dicen bueno entonces como les decía año 1956 el señor Chick Evans crea el primer parche sintético año 1970 creamos los primeros parches hidráulicos año 1980 empezamos a trabajar con diseño de Aros Calcam 1995 Dadario compra la marca 2001 creamos el EMAD 2007 lanzamos el S2 2012 se introduce la tecnología 360 2016 V1 2019 V2 bueno acá está lo de 360 se los repito una vez más la parte plana del parche es más amplia para que calce bien y apoyen los 360 grados del círculo del tambor que sea más fácil afinar hacia arriba o hacia abajo y mantener una afinación estable el aro pinzado para que jamás se me salga el parche del borde del aro eso es 360 y se aplica en todos nuestros parches bueno voy rápido perdón voy rápidamente por varios de nuestros parches de bombo más usados parches de bombo de golpeo EMAD los EMAD poseen dos ordinas externas intercambiables permiten ajustar el ataque y realzar graves sin necesidad de cambiar el parche o poner nada dentro del bombo son únicos en el mercado y de los modelos más vendidos de EVANS acá vemos el EMAD 1 el EMAD 1 es un parche de una sola capa de 10 milésimas disponible de 16 hasta 26 pulgadas y también disponible para ton de piso recuerden si alguna de las que están viendo este este training de exhibición demo de producto si están buscando uno para ton de piso asegúrense que el que compran no sea para bombos porque necesita tener el aro más delgado bueno después tenemos EMAD coated que es igual que el EMAD 1 nada más que con recubrimiento coated siempre que un parche sea coated va a tener un sonido un poquito más cálido gracias a esa textura que hace que el aire se mueva de manera distinta EMAD Calfton los Calfton son unos parches que nosotros fabricamos que asemejan la vista y el sonido de un parche de piel tienen una capa de 12 más 7.5 milésimas de pulgada de un film textura que es todo un entrecruzado de fibra que le da el look y el sonido tipo parche de piel esos parches es importante que sepan que son para tocar a volumen si pensamos del 1 al 10 que existiera del 1 al 5 pasando un volumen medio no rinden para o sea no es que se te van a augeriar pero no van a sonar entonces piensen que los Calfton son muy bonitos pero no se vayan nada más con la vista de decir si me gustó lo voy a poner si tocan metal no compren un Calfton si tocan jazz compren un Calfton o si tocan no sé algún tipo de fusión folclórica en cualquiera de todos los países de Latinoamérica con una música tan rica que tenemos en todos lados para ese tipo de cosas funcionan perfecto también está disponible el Emad Calfton para Tom de 16 luego tenemos el G12 es una sola capa pero más gruesa que el normal el normal es de 10 milésimas el 12 es de 12 milésimas Emad Onyx es una capa de 10 pero con coated negro es un coated un poquito más fino un sonido más dulce y más oscuro Emad 2 este es nuestro parche más vendido de bombo en todo el mundo son dos capas una de 7 y una de 10 ese parche es muy resistente hay de 18 a 26 y me sirve para todo tipo de música por ahí menos jazz pero para todo lo demás creo que es el parche más versátil que tenemos A ver Manu ¿me escuchas? Sí, dime Te estaba hablando pero no sé creo que se me desconectó el micrófono y no me escuchabas ¿verdad? Ah, no, no recién ahora te escuché Ok hay unas preguntillas aparte de unos saludos Tivo Figueroa nos pregunta ¿cuál sería lo ideal? Si un parche hidráulico 360 de tarola muy tenso o no tan tenso A ver repetime la pregunta un segundito que necesito asimilarla Ok, dice ¿cuál sería lo ideal en un parche hidráulico 360 de tarola? ¿muy tenso o no tan tenso? Mira en principio un parche 360 de tarola como dije antes 360 no es un modelo 360 aplica a todos nuestros parches entiendo que es que tiene un parche hidráulico ¿qué sería lo ideal? no existe lo ideal ya que o sea dependiendo del estilo de música que vayas a tocar vas a necesitar una tarola que suene más aguda o más grave lo que sí podría decirles es que del momento que tú elegiste comprar un parche hidráulico no sé si sabías que ese parche va a sonar bien desde tensión media a baja ¿sí? pero al ser doble capa y con aceite en el medio está pensado para que suene grave ¿sí? para que suene más grave que un parche simple de una sola capa entonces conozco gente que pone el hidráulico en la tarola tambor o caja o redoblante y lo afina apretando pero así bestialmente y a veces hasta rompen las torres del tambor ¿por qué? porque el parche es muy resistente entonces si un parche que está pensado para sonar grave tú lo quieres afinar súper agudo porque estás buscando ese sonido no va es como que me fuera yo con una bici de carrera a hacer mountain bike en la primer curva me caigo y me pongo contra un árbol entonces lo que le recomiendo a la persona que preguntó eso es que si él primero que piense qué sonido quiere él para su tarola ¿sí? si él quiere un sonido agudo que no use ese parche si él quiere un sonido medio o grave que sí use ese parche si quiere un sonido agudo que busque un V1 si le pega más fuerte un V2 si quiere que suene más seco un Genera Dry si aparte le pega más fuerte un HD Dry o un ST Dry o así entonces creo que esa pregunta más o menos por ahí espero que le sirva al que preguntó y a varios otros que por ahí no sabían acerca de eso perfecto también pregunta una cosa dice sé que la afinación es individual y varía por muchas cosas pero cuál es tu recomendación mi recomendación es que antes de la afinación está una herramienta muy importante que vino desde que nacimos y si todavía la tenemos en funcionamiento es con lo que tenemos que empezar a afinar antes de tocar antes de ni agarrar la llave que se llama oído y otra cosa que se llama sensibilidad que es una combinación de todos los sentidos del corazón el cerebro la vista la vibración el tacto todo entonces para el que pregunta esto ok no sé qué música quiera tocar pero imaginemos que yo quiero tocar no sé tipo Caifanes por decir acá de México o Café Tacuba que la conocen más gente todavía incluso en Latinoamérica tal vez entonces ¿qué tengo que hacer? bueno escucha cómo suena ese disco presta atención a cómo suenan sus tarolas ¿sí? y después piensa ¿eso suena muy grave o muy agudo? o en el medio una vez que tengas analizado eso con los oídos sin la llave sin tu tambor sin nada ¿sí? siéntate tranquilo y escucha analiza una vez que tengas eso que sepas si la afinación es aguda o sea alta media o baja ahí piensa qué parche vas a elegir y cómo vas a afinar me voy a basar si tuviera un V1 o un G1 que sería el estándar de una sola capa diez milésimas content entonces si voy a tocar cierto estilo voy a afinar tratando de llegar a ese sonido si siento que con el parche solo no lo logro tengo un montón de aditamentos que por acá tenía algunos como por ejemplo lo primero que puedo hacer si quiero secar un parche es ponerle estos aritos acá esto se llama el ring pack que trae unos aritos transparentes ¿sí? como este puedo poner un arito de estos y con esto le voy a quitar armónico si el redoblante que yo escuché o que a mí me gustaría oír suena más seco o si no meterse en la página de Evans investigar los sonidos o recordar esta demo del producto que estamos haciendo aquí gracias a la gente de Evans a través de Soundcheck y de Bonner ¿sí? entonces lo que recomiendo para afinar es eso escuchar saber a dónde quiero ir e intentarlo con los medios que tengo tratar de lograr lo mejor posible con lo que tengo si aparte tengo un poco de dinero y puedo invertirlo porque yo creo que comprar algo para nuestro instrumento no es un gasto es una inversión ¿sí? y sobre todo cuando compramos uno dice a veces no, pero comprar más barato si no tengo dinero no importa comprar más barato pero si tengo un poquito más o puedo esperarme y juntar de mejor elegir bien y elegir uno bueno y ese bueno me va a durar más y va a ser que con menos trabajo o complicación yo llegue a los sonidos que estoy buscando esa es mi recomendación con la afinación porque como así bien lo decía la persona que preguntó la afinación es infinita y entonces es personal es musical pero antes de eso yo tengo que o escuchar no sé como esa esa vocecita que a veces nos habla bueno yo no sé adentro de mi cabeza yo tengo sonidos que me suenan y por ahí algunos de ustedes también no porque esté loco ni nada sino porque bueno hace muchos años que soy músico y tengo ciertos sonidos que bueno me gusta llegar ahí ya aprendí cómo llegar ahí o acá o allá o allá yo también toco grabo grabo a distancia y dependiendo la música que tenga que grabar o que tocar voy a afinar de diferente manera pero lo principal es oír y sentir y después tratar de lograr el sonido con el parche que tengo como pueda con algún accesorio o cambiando el parche no sé si tengamos alguna más por ahí Vic perfecto pues bueno dice que gracias se llama Figo Figueroa la persona que había preguntado buenísimo Figo Emanuel Ocampo dice saludos Manuel bárbaro y Vigenia dice excelente respuesta y bueno ahorita no hay más así que puedes continuar seguimos bueno también cuando gusten pueden escribir a la página de Facebook de Evans Latinoamérica cuando tengan alguna duda o sea en esa página no hay ventas no hay cotizaciones ni nada pero seguro alguien los va a poder asesorar a la hora de elegir si tienen dudas con qué es lo que van a comprar después les recuerdo que a través de también del Facebook de Evans Latinoamérica el último jueves de cada mes estamos haciendo una entrevista que se llama desde adentro con diferentes bateristas muy buenos de todo el continente latinoamericano que atraen ese tipo de entrevistas lo que hacemos es desde adentro del estudio de gente que tiene estudio propio y graba contar todos los secretos que se usan para ese tipo de grabaciones ayer estuvimos con Ezequiel Gilardi baterista de Montaner y de mucha otra gente más así que bueno vuelvo al PowerPoint les sigo contando y recuerden que pueden hacer preguntas cuando gusten gracias Vic bueno después aquí vemos un parche que es un clásico también el EQ4 este es un parche muy versátil y muy simple es una sola capa de 10 milésimas con una sordina interna es similar a los que traen la mayoría de las baterías de fábrica pero bueno obviamente con el 360 y todo y también está disponible de 16 a 26 y hay para tom de piso además de modelo Calfton EQ3 es el antecesor al EMAD es un parche doble capa con una sordina interna y otra sordina más interna removible los que tengan estén viendo esto por ahí en un teléfono no sé si lo ven pero en una compu o una pantalla acá se alcanzan a ver dos sordinas una es la que viene fija y otra interna la interna se puede quitar para cambiar el sonido después tenemos G1 G2 son parches de una capa o doble capa esto yo los recomiendo más para una batucada para un bombo de una porra de un club porque son tienen un sonido muy abierto hidráulicos los famosos hidráulicos estos parches suenan muy bien son muy fáciles de afinar son ideales sobre todo para baterías económicas les levantan mucho el sonido y le quitan un montón de ruiditos molestos que pueden llegar a tener en resumen les diría que los que suenan más graves son el rojo y el azul que suenan igual el que suena intermedio es el negro y el que suena un poquito más abierto es el transparente no les voy a leer todo esto porque no tenemos tanto tiempo y cualquier duda que quieran puede ser respondida personalmente parches de bombo resonante EQ3 son nuestros parches más vendidos y más populares de bombo resonante hay resonante negro blanco resonante blanco coated o resonante negro coated que sería onyx todos estos parches tienen una sordina interna que elimina armónicos y un agujero para que ya uno pueda introducir el micrófono por ahí o para que salga el aire o pueda meter y sacar diferente tipo de almohadita o lo que sea en caso que alguna persona quiera un parche de estos sin agujero solamente tiene que pedir en la tienda que lo quiere sin agujero y se puede ordenar como versión NP o sea no port sin hoyo están disponibles de 18 a 26 este es el EMAD Resor recuerdan todos los que les mostré del EMAD que cambia los sonidos bla 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 bueno este es el hermano perfecto que podría tener cualquier EMAD este parche tiene una sordina interna y acá en el borde tiene una pestaña plástica con un arito de FOMI que lo que hace es por un lado te protege de cuando metes o sacas el micro que no se te vaya a lastimar el parche y por otro esa sordina de FOMI absorbe frecuencias agudas en definitiva ayuda a que el bombo suene más grave después tenemos los Calfton EQ4 Calfton tiene sordina interna un concepto muy simple que les explico siempre que vean un parche EVANS de bombo que dice EQ4 sea del color que sea con el acabado que sea va a ser de una sola capa con una sordina interna eso significa EQ4 Calfton Rezo es una sola capa sin sordina un sonido más abierto y tradicional este lo pueden usar para cualquier estilo yo acá personalmente lo tengo en la batería de jazz como resonante y suena muy muy bien después tenemos varios otros modelos el EQ1 Dry Black que tiene agujeritos para salida de aire G1 Clear Coated sería el mismo que mostré antes nomás que se puede usar de resonante o de golpeo y resonante black que sería completamente negro y sin sordinas ese va a tener mucho sustain o mucho armónico ideal para jazz y billboard bueno parches para radioblante o tarola o caja bueno el más versátil con el que puedo llegar a diferentes lugares de afinación sería el V1 una capa de 10 si lo pensamos cuál es el paralelo en nuestra propia marca sería el G1 Coated si fuera en la competencia sería el Remo Ambassador Coated este parche tiene tecnología 360 tecnología UV el Coated más resistente del mercado y puedo afinarlo súper agudo o bastante grave también y si quisiera quitarle armónicos bueno ya tendría que empezar a usar sordinas o ese tipo de cosas V2 sería el hermanito del otro no más que más gordo este tiene doble capa dos capas de 7 tecnología 360 y viene también con el acabado UV que como dijimos es el Coated más resistente con este van a poder llegar mejor a afinaciones incluso más graves que con el otro Power Center es un parche que tiene un refuerzo circular con unos cortes que esos cortes son para que el parche se mueva más libremente y no suene tan como frenado nosotros tenemos dos modelos el Power Center normal y el Reverse Dot el normal tiene el refuerzo del lado de afuera que hace el refuerzo quita un poquitín apenas de armónicos y me da mucha más vida útil al parche el Power Center Reverse Dot tiene el mismo refuerzo pero pegado del lado de abajo del parche ¿para qué? para que si uno toca con escobillas no se me enganche aquí en el borde de las escobillas si yo tuviera un solo redoblante una sola caja o tarola y estuviera aquí no sé mañana sábado a tocar en una boda a las 3 de la tarde y a tocar metal a las 9 de la noche un bar tal vez uso la misma tarola pero cambio la afinación y podría tocar con escobillas y con baqueta y sin ningún problema entonces el que no toca escobillas puede comprar cualquiera el que toca escobillas y quiere que un parche le dure le recomiendo el Power Center Reverse Dot bueno después tenemos el Genera que es un parche de una sola capa con sordina interna o Genera Dry con sordina interna y agujeritos todos nuestros parches que digan Dry tienen agujeritos que eliminan los armónicos después tenemos HD el parche HD es un parche de doble capa con sordina interna y el HD Dry doble capa con sordina interna y agujeritos este es de nuestros parches más vendidos en todo el mundo es muy muy versátil así que se los recomiendo bastante después tenemos el Hybrid Snare Coated es el parche más resistente que nosotros vendemos para redoblante tarola o caja viene hecho con un material que se llama fibra arámida que sería lo mismo que el Kevlar que es con lo que se hace en los chalecos antibalas este parche se puede usar muy bien tanto en frecuencia para en afinación alta como en afinación baja y lo único importante es que si no tienen una buena caja o tambor que no lo afinen muy alto porque seguro van a romper el tambor pero no conozco nadie que haya roto un parche de estos tiene mucho mucho volumen viene Coated y si van a querer un Hybrid por favor asegúrense que sea la versión Hybrid Snare Coated porque hay otra versión que es para marching band y no va a quedarles en el redoblante bueno tenemos como más de 20 modelos de parches de redoblante así que bueno el resto lo pueden ver en la página Bordoneros Bordoneros manejamos tres modelos 200 300 y 500 el 300 les va a servir para tocar de todo el 200 para cosas muy sutiles o el que toca en una orquesta donde no se utilizan dinámicas tan altas y el 500 para el que toca metal o para una sala de ensayo o sea para uso más rudo eso lo que cambia es el grosor parches para toms el más útil el más versátil el S2 sería el paralelo al Remo Pin Stripe tiene doble capa y una sordinita interna hecha con una pintura especial también hay en versión Frosted que sería como rugoso después como los mismos que usamos antes para redoblante acá vemos que se pueden usar para toms V1 V2 Onyx que personalmente es de mis preferidos un parche doble capa de 7.5 es nuestro parche doble capa más grueso y no tiene nada dentro de las capas tiene un sonido muy gordo grave como redondito está muy muy bueno este parche la verdad mis preferidos en toms personalmente son para todo lo que no sea jazz V2 y Onyx y para lo que sea jazz V1 o Calfton después tenemos G1 o G2 que pueden ser clear o coated siempre que es clear es transparente cuando es coated es rugoso el G1 es una sola capa el G2 es doble capa eso recuerden que con una capa me va a ayudar más a llegar a lugares agudos doble capa me va a ayudar más a llegar a lugares graves y me va a dar mayor duración hidráulicos los hidráulicos ya se los comenté rojo y azul muy resistente estos parches y los recomiendo mucho para los que tengan baterías muy económicas les van a levantar el sonido de la batería de una manera increíble bueno creo que ya estamos casi sobre la hora ¿verdad Vic? hola hola bueno nos queda en teoría un minuto nada más aquí estoy ¿me escuchas? sí bueno no sé si tenemos alguna pregunta más y si no para saludar ya no ya no tenemos más preguntas ahorita solamente los saludos y agradecen las respuestas buenísimo bueno de mi parte soy Manuel Cafarena especialista de producto de Evans para Latinoamérica vivo en la Ciudad de México nací en Argentina quiero agradecer a Dadario a través de Evans que hace todo esto posible y hace estas herramientas tan útiles para los bateristas y que nos ayudan tanto en la música y en el trabajo a Víctor Herrera especialista de percusiones de Goner que es nuestro distribuidor aquí en México y a toda la gente que estuvo conectada a la gente de Soundcheck que esperemos que volvamos a tener las Soundcheck personales otra vez y bueno de mi parte sería todo por el día de hoy les agradezco mucho la invitación muchas gracias yo creo que quedó bastante claro te digo que ya no tenemos más preguntas por ahora y bueno tampoco tiempo así que muchísimas gracias Manu como siempre es un placer saludarte y espero que pronto nos podamos ver y platicar en persona un ratito sobre todo este tipo de cosas abrazo para todos nos vemos hasta luego hasta luego gracias bye Música Música Gracias por ver el video.